Ya llegó la primavera, se acabaron los cenizos, y las chicas se liberan del apisonamiento de los cenizos. Bueno, muy buenos días amigos, estamos en vivo en directo de Club New Sobre Boy. ¿Cómo le va señora directora? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bien, llegó la primavera para la Félix, ¿es así? Sí, sí, en realidad estamos festejando el día del estudiante, bueno, con esta jornada de integración, donde bueno, comenzamos hoy a las 10 de la mañana, se va a tender hasta las 2 y media, 3 de la tarde. Los chicos están realizando juegos con los profesores de educación física, después vamos a tener unos trabajos en arcilla, con la profesora de plástica, después trajimos una atracción que es el toro mecánico para los chicos, y después, bueno, vamos a almorzar en unos hamburgueses, así que va a ser una linda jornada de entretenimiento y de esparcimiento, de creativa. Que uno se divierta, que la pase lindo, bueno, es un día muy esperado. Sí, pero muchos de nuestros chicos, bueno, son los chicos del turno noche y del turno tarde, bueno, muchos de ellos a veces durante el día también trabajan, entonces es una jornada esperada por ellos, porque es una jornada recreativa. Vamos a hablar con algunos de ellos. Bueno, ¿cómo no? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿todo bien? No, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Se están divirtiendo? ¿La están pasando lindos? Están pasando lindos, genial. ¿Qué es lo que más te gusta de disfrutar de la primavera estos encuentros? Jugar al fútbol, comer hamburguesas. El verano, el verano. El verano te gusta. Bueno, vamos a ir por acá, por las chicas, a ver si quieren hablar. Ahí vi. Bueno, acá se han vestido de forma alusiva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, me aprendieron. ¿Qué es lo que más te gusta de disfrutar del día de la primavera? Eh, los juegos. ¿Los juegos? Sí. ¿Se comparte lindo con los chicos? Sí, se comparte, así un ambiente distendido. Les gustan los chicos. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, muchos no quieren hablar, me parece. Bueno, nos decía que finaliza la jornada a las dos de la mañana. Más o menos, nos estamos retirando. Y muchas gracias a la gente de la comisión del Club Nul por prestarnos las instalaciones para, bueno, para realizar la jornada. Eso cabe agradecer porque la verdad que, bueno, un predio hermoso para realizar la jornada. Feliz día del estudiante, feliz día del profesor, porque el profesor nunca deja de estudiar. Muchas gracias, Paula. Así que, por doble, partida doble, las felicidades. Y feliz día de la primera pasada, o feliz primavera como quieras. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Dale. Dale.